escondiste la luz de tu presencia la metiste donde ya no la viera la dejaste guardada en un lugar que se llama ausencia para ser oscuridad en mi mirada y te niegas a salir de esa no presencia te apartas de la luz de cada mañana para seguir presente donde no te veo allá donde tus manos tocan todo en mi cuerpo no siente nada ahora mis brazos se hacen luciérnagas y mis pies se convirtieron en lazarillos para buscarte en la oscuridad que me ha dejado tu olvido pero tú sigues siendo tú allá donde no te veo y yo sigo siendo nada mientras te pienso y sabiendo que ya no eres mía te adueñas de mis noches sin estrellas de mis versos matutinos salidos de intranquilas madrugadas cosechados en campos áridos me escondiste la luz de tu presencia y hoy es la muestra de alguien más que disfruta de tu sonrisa y el brillo que se asemeja a tu verdad y escondiste tu luz en mi camino para no tocar mis aromas y volver a oler mis suspiros que hoy me golpean en el pecho cada vez que te pienso y pienso autor ericruz ramírez